a este segmento todos los días lo que se hable en las redes así es que adelante hola qué tal amigos buenas tardes feliz de poder encontrarme un día más con todos ustedes para mantenerlos actualizados de esas informaciones que se hacen virales a través de las redes sociales la primera información que tengo en el día de hoy es de un vídeo que circula a través de las redes sociales de que un joven le falta el respeto a dos personas mayores de edad supuestamente porque esto lo chocaron miren ustedes su reacción pero con una doña un señor del seguimiento policía nacional de él en seguimiento mira como libre entre ese viejo lo tumbó y de todo por un choquecito la gente anda muy bruta en la cara y ese que tenemos mandado acá mañana por otra parte el siguiente vídeo que vamos a ver a continuación se ha hecho viral a través de las diferentes plataformas digitales y es que fue lo que se vivió la tarde de este jueves donde decenas de ciudadanos salieron de sus trabajos y se vieron impedidos de utilizar el metro de santo domingo para llegar a sus hogares todos sabemos el problema del toque de queda y esto cierran a las 6 de la tarde y miren ustedes las personas que se dieron cita en protesta a este lugar continuando con las informaciones uno que enciende las redes sociales con una foto muy hot se trata del urbano bad bonnie que miren ustedes como está presumiendo sus músculos esto ha sido todo por el día de hoy continúen disfrutando de la mejor forma de decir buen provecho y no le falle que eso es la única que por ti no eres dile que la adora que le extraña que la ama que no la cambia por nada que la que te desprograma es la única que te desprograma en sus carreras y que las damos a las 10 ya no tenemos algunas actividades más luchas que tienen que ir a la mayor parte